Frente al paro total de actividades que están llevando a cabo en gran parte del territorio nacional los funcionarios municipales, quienes deberán cumplir una labor fundamental en las instalaciones de urnas y cámaras secretas de votación, el gobierno señaló que posee un plan B para la jornada de este domingo 17 de noviembre. Fue el intendente de la región de Los Lagos, Jaime Brand, quien pidió a los funcionarios municipales lograr establecer un acuerdo lo antes posible con las autoridades del gobierno central para volver a desarrollar sus funciones debido al gran impacto que este paro está ocasionando en la comunidad. Yo creo que hoy día la región de Los Lagos está ya con la planificación hecha, el servicio electoral que es el responsable de la instalación de los cómputos está adoptando las medidas, indudablemente que el tema del paro municipal es un tema que hay que enfrentarlo, nosotros somos responsables y lo vamos a hacer de acuerdo a las instituciones que hemos recibido del Ministerio del Interior. El llamado es a los trabajadores del municipio, digamos que no se pueden restar, por más paro que estén, de este acto cívico, este acto soberano donde todos los chilenos vamos a elegir el próximo presidente por cuatro años, diputados y senadores. Así que el llamado fundamental es a aquellos trabajadores del municipio, de toda la región, de que una mano al corazón hay más de 300.000 personas en la región que van a votar. Faciliten la pega, trabajemos todos juntos en beneficio de nuestro país. El intendente explicó que siempre se tiene las medidas extraordinarias en el caso de continuar el paro de actividades de los funcionarios municipales, acciones que daría a conocer en forma oportuna. De todas maneras la gente tiene que tener la tranquilidad más absoluta que el proceso eleccionario el 17 de noviembre va a ser como siempre ha sido nuestro país, impecable. Recordemos que solo en la comuna de Osorno son más de 350 los trabajadores municipales en paro quienes hasta el momento no han encontrado luz verde en los ofrecimientos que les está entregando el gobierno.